Me hace filmar. Bueno, ¿cómo estás viviendo la visita del presidente Mujica a Lanús? La verdad que totalmente emocionados. Creo que el balance de la charla, además del orgullo de tenerlo a Lanús, de poder compartir este momento con él, de que para Lanús es un momento histórico. Digo, la visita de un presidente de una hermana república, digo, muy emocionados. Creo que todos coincidimos en lo fuerte de que es ver aquellos militantes convertidos en dirigentes, en referentes de los pueblos americanos de este momento y la verdad que es compartir un momento de oro de la Argentina, de Uruguay, de Sudamérica y aprendiendo mucho. Vos lo compartiste, la verdad que fue una clase de política magistral. Y en este contexto mundial que hablaba Pepe, ¿qué importancia tiene justamente el afortalecimiento de los lazos? Y es indispensable. Yo creo que hoy por hoy bancarnos los unos a los otros pueblos suramericanos es la clave del progreso, de constituirnos definitivamente en una región importante, poderosa, que pueda competir de igual a igual con las otras uniones que conforman todos los países. Así que me parece que él lo tiene claro, me parece que Cristina lo tiene claro, Chávez, Dilma, todos tienen comprensión de esto, que lo peor que podría pasarnos en este momento es generar alguna rispidez, alguna diferencia o algún egoísmo con cualquiera de los países que estamos caminando juntos de Sudamérica. ¿Qué rol crees que viene jugando la Universidad de Lanús, bueno, justamente premiando a presidentes latinoamericanos? ¿Cuál es? Bueno, yo creo que es un rol que se ha propuesto la rectora desde el inicio de la universidad, que es recatar la causa latinoamericana de la patria grande y bueno, y reconocer en estos presidentes y en estos actores políticos y sociales de alguna manera ejemplos a seguir para los militantes y los estudiantes de estas casas, digo, porque no solamente quien está vinculado directamente con la política, sino me parece que todos aquellos que se forman en una universidad pública tienen que tener conciencia de lo que la universidad pública significa y esto creo que es lo que Ana está tratando de transmitirnos. ¡Gracias! ¡Gracias!